Música Estaba muy invisibilizada, lo trans. Nadie hablaba del otro. En el otro colegio, como quien no había respeto, tanto como en profesores o alumnos. Música Acá se puede jugar, se puede reír, se puede rayar las manos, pero además también Verungo aprende. Música Una persona riqueza y curiosa. Una persona bachete. Siempre adivina. Música 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 Música